¡Bienvenidos a El Mundo de las Revelaciones! El día de hoy, Barbie tendrá invitadas increíbles que tienen secretos extraordinarios. ¿Puedes adivinar lo que nos revelarán? ¡Así es! Son nuestras amigas de Color Reveal Destellos de Lluvia y Cutie Reveal Destellos de Invierno. Ellas quieren revelar sus secretos, pero necesitan de nuestra ayuda para hacerlo. ¿Están listas? Barbie llama a... ¡Nuestras Amigas de Destellos de Lluvia! Para revelar sus secretos, necesitamos sumergirlas en... ¿Agua o confeti? ¡Correcto! Debemos sumergirlas en agua caliente. Mientras esperamos esta revelación, Barbie llama a... ¡Nuestras Amigas Cuties! ¿Cómo podemos ayudarlas a que revelen quiénes son? Cambiando de look o apuntándoles con luces. ¡Es cierto! ¡Necesitan un cambio de look! ¡Pero falta un detalle! ¡Ahora sí! ¡Están listas! ¡Y nuestras Amigas de Destellos de Lluvia también! ¡Gracias por acompañar a Barbie en una edición más de El Mundo de las Revelaciones! ¡Revela lo que quieres ser con Barbie Cutie Reveal Destellos de Invierno y Color Reveal Destellos de Lluvia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!